hey qué onda pinches bueno hoy tenemos un vídeo muy muy chido como siempre no como como siempre chidísimo chidísimo hoy vamos a ver qué onda con los colombianos y los dulces mexicanos como ya saben los dulces mexicanos tienen cierta fama en el extranjero si toda toda la gente dice es muy agridulce tienen todo tiene chile tenemos como básicamente las dulces como men's been no bien conocidos y también tenemos dulces underground compramos en el coyoacán así que una cosita más antes de comenzar siempre nuestra nuestros vídeos muestra nuestros vídeos a tu abuelita y a tus compas de tu barrio y tu rancho una vez por aquí ya estamos con el primer grupito de pues colombianos colombianas vaya curiosidad miren como toman la chela qué le echaron como los mexicanos pero eso qué o sea es no invención suya o invención mía sí delicioso está rico está rico pues de hecho ya estamos aquí qué tal les parece si uno así como ya mira ya se está sabrodoseando aquí es de mexicano es de coco me lo estoy imaginando que es una arepa ¿Cómo te parece? Delicioso. A ver, pero deja a los demás también. ¡No! No, eso es para todos. ¿Qué dijo Nadia? Esto lo va a apagar piroa. Delicioso. Muy delicioso. Tienes como solanesada. ¿Puro coco? Ah, eso es puro coco. ¿Como coco con anís? Muy rico. Nunca no. ¿De 0 a 10? Yo creo que eso es... ¿Rico? 9. 9. Esperen, ¿de cuándo a cuánto? ¡Esto! ¿Cómo que es? Morda, yo se los más de 20 pues. Ajá. Coma, coma, coma. Eso, sí, eso es placer. Cara de placer. Duplo Joe con la lepita de coco. Vamos a seguir con algo que para muchos extranjeros, y sobre todo para europeos, es un poco, digamos, diferente. ¿Quieres empezar? Sí. Pulpa de tamarindo. Pulpa de tamarindo. Venga, ¿qué? ¿Esto es qué? ¿Esto es pulpa de tamarindo? No, pulpa de tamarindo. Yo me quedo con la chela. Con la chela. No hay nada, la pola. Se le dice pola. Es la tuya. ¿La chela es de dónde? La pola. Esto es como el tamar... Ya, sí. Esto es tamarindo. Esos granitos de tamarindo. ¿Ustedes como el tamarindo? Sí. Claro. Pica. ¿Qué tal? El tamarindo es ácido. Es ácido, es ácido. Esto es más saladito. Vamos a ver. Sube. Mierda. Agua, huevón. Eso pica. ¿Qué es el pedazo? Ey, ey. Me odias. Pues mira como esta puta de roja. Se me subieron los calores. No. Me gusta. Coma, 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 coma. Marica, eso parece... Chile con tamarindo. Está bien. Está bien comarindo. Dos, tres, uno, sí. No. 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 Pica. ¿En serio? Uff. Creo que es una restricción bastante buena. Es que maringa. Coma tamarindo con tajín. Eso. No, pero está bueno. No pica. Ah, mierda. No pica. Pues a mí no me ha pica. No pica nada. No pica nada. No, no pica. Sí. Si pica. Si pica. Qué pena. ¿Cómo se llama? Eso creo que es cajeta, ¿no? ¿Verdad? Eso es como panelita, huevo. Me vale pa' Dios. Déjame una cosa de leche pa' eso. Según yo, es leche de cabra caramelizada. Pero... Ay, déjame. Ese coco está muy bueno. Me siento nerviosa. A ver. Duplo yo con la cajeta. Pongan el ángulo arriba. El ángulo de arriba. El ángulo de arriba. El ángulo de arriba. Ay, no atrevidos. Es caramelo blando. Ese compite que es caramelo blando. Caramelitos. Caramelitos. Caramelitos de los cuadrados. Caramelitos de los cuadrados. Igualito. Qué tal. Qué rico. Pero ese es más suavecito. O sea, los caramelos de acá de Colombia. Son más compactos. Sí, son más compactos. Los duritos. Muy rico. A ver, Swinkels aquí. Mau, ¿te gustan estos? Ay, es al revés. Swinkels. No, yo no quiero algo más. ¿Qué tal? Ah, eso es como bocadillo, ¿no? Eso es como lo que se come. Que está rica. Oigan, nosotros en los países, ¿por qué le tenemos que poner nombre a todo? Esta deliciosa. ¿Sí? ¿No te pica? No. Está muy rica. Sabe dulce, pero el polvito es picante. Eso es como un bocadillo. Pero el relleno, no. Es real. Parece un bocadillo. Está rico. Más o menos. No me gusta. No tienes que molerlo. No. Y aquí tenemos un dulce muy, muy, muy famoso de la rosa. Es mazapán con creo que con cacahuate. Un poco de cajeta a veces, ¿no? Hay varios. Pero de la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Está como maní en polvo. Es lo más rico en la vida. Bueno, casi. Pero... Mání en polvo. ¿Qué es lo más rico para ti en la vida? Sí. Te lo más rico. Te arrepentiste porque se te vino algo a la mente. Contanos qué fue. Es que me lo puedes decir en YouTube porque los desmonetizan. Vamos a ver. Para ti es esta canción. Sé que estoy enamorado. Allí en el Pueblao. Vardy, allí en el Pueblao. Te gusta. Mucho tiempo. Me gusta tu cuerpo erexto, pero más me gusta lo de adentro. Como maní en polvito. ¿No has escuchado? Sé que estoy enamorado de vos. Y trae pedacitos de maní. Ayúdame. También. Te hace mucho tiempo. Hey, hey. Cerveza. Yo te quiero. Cerveza. Yo te adoro. Cerveza. Yo te quiero, mi reina. Yo te adoro. Hola. Es una masa de azúcar con leche en polvo. Ese es el mazapán de acá. Y lecherita. Esa misma cubierta que le hacen a las tortas blancas. Esto es puro panderito, güey. A ver, vamos. Eso es, a ver, lo voy a mostrar para la cámara. Ay, no. Hay que ser en test. Eso es, bueno, yo creo que va a ser dulce, picante, ácido o algo así, ¿no? Es el más rico de todos. Así, no creo que va a consumir más, ¿cierto? Háganle, pues lo voy a dejar moladas. Ay, no. No, usted me va. Hágale, pues. Gu. Gu. Mira, usted en esta ronda. Se le va a ir. Uy, le está picando. No. Sí, le está picando. Total, pica más nuestro tajín. El tajín, pica más. Como ya nosotros probamos lo que ustedes querían que probaran, ustedes van a probar el tajín, pero vivo. Guau, tajín. Tajín. Chúpalo. Lámbase la mano. Lámbase la mano. Eso le echan a la espalela. Ay, se puso hasta rojo, míralo. Ay, qué bonito. Solo ácido. Ácido. Ácido y seco. No veo mucho. No, ve a la una, a la dos y a la. ¿Te acuerdas? La última vez cuando me chingé esa cantidad, tuve tres semanas de diarrea. Ácido y seco. Ácido. Ácido y seco. Ácido y seco. Ácido y seco, se tomó un... ¡Ah! Se acabó la chela. ¡Ah, no! Era sin bola. No, no, no. No, no. No lo has aportado. ¿Qué estás haciendo? eso fue una experiencia muy divertida para mí los colombianos los colombianos son bien desmadrosos como los mexicanos muy parecidos se le rifaron un montón pero les gustan les gustan casi todo si casi todos los dulces les gustaron por cierto nosotros ahorita tenemos que buscar un Airbnb porque mañana vamos a la capital de este hermoso país y aún no tenemos lugar no tenemos nada vagabundos los buenos estilo vagabundos eso eso va a ser nuestro nuevo vídeo entonces muy truchas activa la pinche campanita para que estén pendientes a las notificaciones tal vez nos da el cuidado para sacar un vídeo en la capital en Bogotá y si no la próxima vez cuando nos vemos pues va a ser otra vez en México sin embargo no en la ciudad de México en otro lugar también grabamos un vídeo muy muy chido también acerca de comida callejera de este hermosísimo país en comparación con comida callejera mexicana si quieres ver este vídeo haz clic aquí arriba la tarjetita o como siempre los links están abajo en la descripción como también todas nuestras redes sociales facebook twitter instagram chidísimo todas nuestras redes sociales y nosotros nos vemos muy pronto pero muy pronto chau 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 chs agul bye bye bye